Del 16 de diciembre de 2019 al 5 de enero de este año, 177 mil turistas entre nacionales y extranjeros disfrutaron de los diversos espacios de recreación que ofrece el puerto Salvador Allende en la capital. Los visitantes apreciaron las presentaciones culturales, los recorridos en la embarcación Momotombito y deleitaron su paladar en los restaurantes ubicados en este centro turístico. Eso es un gran récord y es una gran motivación para nosotros porque ahora estamos pensando cómo innovar otras cosas. Ya hablamos con una gente que queremos desarrollar unas actividades interesantes como poner un piano bar, vamos a construir un kiosco grande que va a ser el más grande que tenemos ahí en el Paseo de la Alegría. Ayer estuvimos hablando aquí en una reunión con los compañeros y ya en dos semanas vamos a comenzar a construir eso. Ya se orientó para que comencemos a mejorar la segunda entrada, ¿verdad? Para que quede similar a la primera entrada que hicimos, estamos trabajando en eso. Gracias.